Dicen Soñando en tu querer Saben que estoy enamorado Así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad es que estoy loco Pero loco por ti Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad es que estoy loco Pero loco por ti Yo me llaman el... Loco por ti A llorar mi locura Loco por ti Loco por ti loco por ti Y abrazado de un árbol No puedoiar No puedoiar No puedoiar No puedoiar No puedoiar